A 4 horas y media en Coche de Madrid se encuentra un pueblo llamado Marinaleda que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía y que según un artículo que estuve leyendo por internet, el partido político existente y su alcate han adoptado el comunismo como mecanismo de sistema político. Todos los relacionados al pueblo son con fotos de personalidades como el Che o haciendo referencia a la revolución cubana. Para muchos, una gran personalidad y un sistema perfecto. Para mí, no más que un asesino y un sistema de doctrinamiento que ha acabado con el desarrollo y la vida de un país entero. Pero quería conocer por mis propios ojos lo que estaba leyendo por internet y no dejanme engañar. Así que tomamos carretera en dirección al único pueblo comunista de España. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Un gusto, si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y en el día de hoy estoy sumamente emocionado ya que nos encontramos en la comunidad autónoma de Andalucía. Y seguramente habrás leído el título de este video, vinimos a conocer lo que es el único pueblo comunista de toda España. A fondo se encuentra el cartel que nos da la bienvenida y se llama Marinaleda, tal cual estás escuchando. Me asombra muchísimo, los voy a poner un poco en contexto. Yo soy cubano, vengo de Cuba. La dictadura y el comunismo de mi país me obligó a migrar. Por eso se me hace sumamente interesante ver cómo es un pueblo que se hace llamar comunista dentro de un país sumamente capitalista como lo es España. Pero de eso vamos a estar hablando en este video. Así que quédate hasta el final para juntos conocer el único pueblo comunista de toda España. A ver, este video comienza bastante interesante. Lo primero que nos encontramos en la llegada al pueblo es este cartel completamente turístico. Que si se fijan, aquí debajo dice Turismo de la provincia Diputación de Sevilla. Y lo que tiene son diferentes imágenes, unas tomas aéreas de la ciudad, una del ayuntamiento, que también lo vamos a visitar ahora, y otra de conservas y vegetales. Ya que Marinaleda, el sustento económico de este pueblo, es el cultivo. Se dedican a cosechar, a trabajar la tierra. Y es de cierto modo lo que le permite subsistir. Les digo de cierto modo porque cerca del 66% del sustento de este pueblo viene del gobierno de Sevilla. Así que esa es la primera de todas las aclaraciones en este video, ya que por ellos solos no se sustentan. Es necesario el apoyo de la comunidad autónoma de Andalucía. Una vez que decidimos adentrarnos en el pueblo, lo que más llamaba mi atención era el silencio que había. Y lo desolada que estaban sus calles. Si bien, por algunos lugares que pasábamos tenían un aire decarente. Lo que más llamó mi atención era la cantidad de pinturas y murales que se extienden por todo el pueblo. Y para mi sorpresa, la gran mayoría con temática política. Aprovechamos para hacer nuestra primera parada acá en el pueblo y nos llamó la atención muchísimo los leteros que hay a mis espaldas. Ahora se los voy a mostrar. Antes quiero aprovechar para comentarles que el alcalde de este pueblo se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo. Porque es importante que les cuente de él. Al día de hoy es el alcalde más antiguo de toda España. Entró a poder en este pueblo en el año 1979 y hasta la fecha sigue estando acá. Como muchos de ustedes se podrán imaginar, se le ha titlado muchísimo dictador por el tiempo que lleva acá en el poder. Su justificación siempre ha sido que el pueblo lo ha seguido eligiendo. Pero nada, aprovechemos para mostrarles las imágenes. Y sobre todo esta de acá que me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, esta imagen de acá, de mis espaldas, dice contra el capital, guerra social. Y es que un poco la teoría del pueblo es que el capitalismo hace muchísimo daño. Si se fijan el color rojo no podía faltar en esta pintura. Tenemos a mundo entero rojo, una estrella roja del lado de allá. Se me hace una locura. Justamente aquí a un lado se encuentra lo que se hace llamar el complejo deportivo de acá de Marinaleda. Mira, yo no sé si estás viendo lo mismo que yo. Justamente aquí dice complejo deportivo. Y al lado se encuentra la figura de Che en la esquina. No solo eso, aquí debajo se encuentra el escudo de acá de Marinaleda. Si se fijan dice arriba Marinaleda. Y abajo dice una utopía hacia la paz. Algo justamente interesante es que al lado se encuentra la hoz y el matillo con el símbolo del comunismo. Y esas siglas son las del partido que está ahora mismo aquí en el poder. Mira, yo les quiero comentar algo que se me hace impactante. Esto que ven acá al fondo es un colegio. Quiero que vean, se encuentra justamente ahí a fondo la escuela. Y justamente esta zona es la que más llena de carteles está. Aquí a fondo se encuentra un cartel que dice nosotros producimos, nosotros decidimos. Lo interesante, quiero que vean. Justamente aquí debajo del cartel se encuentra el famoso logo del comunismo. En un estado muy deteriorado es en las paredes de la misma escuela donde carteles políticos hacen referencia al comunismo. Siendo este lugar importante en el adoctrinamiento de los más jóvenes. Asimismo, paz en Cuba. Los mismos carteles se repiten con frases de propaganda comunista. Para mí era casi que impensable lo que estaban viendo mis ojos. Algo que me llama mucho la atención también es este de acá que dice Marinaleda. Y abajo dice colombianos refugiados en Asturias. Y justamente dice comité de solidaridad con América Latina. Lo mejor de todo es que justamente acá podemos encontrarnos la bandera de Colombia. Yo quiero comentarte que una de mis mayores preocupaciones cuando viajo es estar desconectado. Al no poder publicar en mis redes sociales o estar en comunicación con mis familiares y amigos. Estar en este pueblo no fue un problema. Ya que gracias a HolaFly tengo internet donde quiera que viaje. HolaFly ofrece tarjetas E-SIM para más de 100 destinos. Para que ahora en adelante el internet no sea un problema y al aterrizar no tengas que pagar roaming más nunca. Lo mejor de la E-SIM o la SIM virtual es que funciona gracias a un microchip que ya viene instalado en tu teléfono móvil. Para configurar la E-SIM es muy sencillo. Solamente tienes que añadir una nueva línea desde los ajustes de tu teléfono. Y desde ahí añadir el código QR que recibiste en tu teléfono. Lo bueno es que en el correo vienen todas las indicaciones de cómo hacer la configuración paso a paso. Lo mejor de todo es que cuando selecciones el chip del país donde vas a viajar, una vez que accedas al método de pago, si usas mi código CAMAYERIS obtendrás un 5% de descuento. Y por si fuera poco no podría faltar Cuba en todo este berenjenal. Justamente se encuentra la bandera de Cuba, la bandera del 26 de julio, la foto de Che y justo a fondo dice Cuba con Marinaleda. Lo divertido de todo es que esta gente apoya al gobierno cubano que a día de hoy tiene a muchísimos jóvenes en las cárceles solamente por expresarse. Espero que tú también lo puedas leer desde acá porque te he traído al ayuntamiento de Marinaleda. Algo que me sorprende muchísimo y se lo voy a dejar bien claro desde ahora. Ahí se encuentra la bandera de este pueblo y de la comunidad autónoma de Andalucía. Pero se encuentran en muy muy mal estado. Prácticamente como decimos en Cuba están en la tela de lo mal que se ven. Acá se encuentra como un conjunto de calderas con tierra. Y me imagino porque este pueblo se debe su desarrollo adcutivo como pueden observar. Mira algo que sí me ha costado asimilar y que no me lo esperaba es que la gente no ha querido hablar. Me he tomado el trabajo de intentar preguntarle a muchísimas personas que me comenten sobre el pueblo. O qué opinan o de la política de aquí o cómo se sienten incluso en el pueblo. Y nadie me ha querido hablar. ¿Le puedo hacer una pregunta? No. Es que estoy haciendo un video sobre Marinaleda. ¿Le puedo preguntar algo para mi video? No. Quiero hablar. Gracias. No le gustaría hablar. Es rápido. Perdóname. Hola, buena. Estoy haciendo un reportaje sobre Marinaleda. ¿Qué es que le puedo hacer unas preguntas? Me paro el perro, no lo va a dejar. Vale, vale. Vale, muchísimas gracias. Te voy a dar gusto encontrar a alguien que te pueda ayudar. Pero que no te vientas, te diga la verdad. Juan Peta. ¿Crees que le pudiera hacerle algunas preguntas para el reportaje? Yo no fui de aquí. Yo no fui de aquí. Hola, bueno. Estoy haciendo un reportazo sobre el pueblo. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Yo no, yo estoy trabajando. ¿Una pregunta rápida? No, no, no. Siento, siento. Yo no puedo irte a ayudar. Vale, gracias. Venga. Esto pasa muchísimo también en Cuba y en Venezuela. Que la misma persona ya está de cierto modo doctrinada con que no puede comentar, con que no puede decir, con que está mal dar tu opinión. Y algo súper interesante es que a las personas de aquí del pueblo, que por lo general están en contra de la política existente aquí, como que se les titan y se les tacha muchísimo. Ya como que ellos mismos dicen, no, porque tal persona está en contra. Y es que incluso la gente ya me dice de plano que no. Ven una cámara y se asustan. Llegué un lugar y las personas se fueron. Y creo que lo mismo pasaba en Cuba. Cuando estabas en Cuba aquí iba a entrevistar a alguien, la gente tenía miedo a la cámara que lo pudiera comentar. Y es simplemente el hecho a la libertad de expresión. Si te está gustando este video, a mí me encantaría invitarte a que dejes un me gusta. Y si aún no lo has hecho, te suscribas ahí debajo para que formes parte de esta familia y lleguemos juntos a los 200.000 suscriptores. Igual, si quieres estar más al tanto de dónde estoy o dónde me encuentro antes de publicar mis videos, me sigues en Instagram. Por ahí te estoy actualizando siempre de mis próximos destinos. Todos los enlaces en la descripción de este video. Posiblemente te haya traído a uno de los lugares más emblemáticos de este pueblo. Justamente a fondo, si te das cuenta, se encuentra la figura del Che. Y es que si ahora mismo tú que estás viendo esto a través de tu pantalla, sacas tu teléfono y buscas en Google Marina Leda, la primera de todas las fotos que te va a salir es esta, de la cara del Che. Como ya le comenté, el comunismo es el modelo a seguir de este lugar. Me encantaría que las personas de este pueblo pudieran, aunque sea, tener una probadita muy pequeña de lo que es vivir realmente en el comunismo para ver si realmente seguirían votando al mismo alcaldes o seguirían con la misma idea utópica, que por suerte ellos mismos lo hacen llamar. Aprovechamos para llegar un poco más al centro del pueblo para comentarle más detalles sobre Marina Leda, sobre todo con el tema de la vivienda. Primeramente hay que tener en cuenta que la población promedio de este pueblo es cerca de 2.200 habitantes aproximadamente. Eso sí, el salario medio también es 1.200 euros. La mayoría de estos, si bien viene de la agricultura, como muchas personas la trabajan, también vienen de negocios locales. Lo que sí me pareció sumamente interesante es el proceso para adquirir una vivienda o vivir en este pueblo. Se dice que la renta mensual es de unos 15 euros. A mí me parece una total locura, pero creo que es importante que entendamos de dónde viene. Si bien no todas las viviendas son así, ahora, en el caso de que estés interesado de pagar 15 euros por una vivienda, el ayuntamiento de acá te da el terreno, el arquitecto y la construcción. Ahora, tú tienes que formar parte del proceso de construcción de la vivienda. Eso sí, todo suena muy bonito, pero el dinero, los materiales, o sea, ¿quién costea todo eso? Pues nada más y nada menos que la comunidad autónoma de Andalucía. Es el gobierno central de esta comunidad quien paga para que las personas tengan estas viviendas. Y es que antes podría sonar sumamente interesante. ¿Sabes qué? Me vengo aquí, pago 15 euros al mes y me hago prácticamente de oro, pero no. Ese 66% de la economía necesaria para que este pueblo funcione viene igual del ayuntamiento de Andalucía, porque por sí solo no puede. Sí, vete a que esté una media por debajo al resto de pueblos en cuanto recibe, pero será menos del 6%. Algo que también resalta la vista, que me recuerde a Cuba, son los tanques de aguas en las azoteas de todas las casas. No sé si aquí vendrá igual que en Cuba, el agua un día sí o un día no, pero ahí podemos ver los tanques de agua en los techos de las casas. Quiero que vean todos los símbolos del comunismo que están regados por todas partes del pueblo. Ahora nos encontramos este acá y hay otros carteles más adelante. Aunque no lo creas, el nombre de la calle que tengo a mis espaldas es Ernesto Che Guevara. Realmente ya no me asombra viendo la cantidad de murales que hay y cómo han cambiado por completo este pueblo. Y es que desde el año 1979, el actual alcalde tomó la decisión de quitar todos los nombres relacionados con el franquismo. Che Guevara es uno de ellos. Por ahí hay muchísimas calles que tienen nombres como Solidaridad, Amistad, Calle de la Paz y se debe a esto. Ahora, quiero preguntarte a ti que estás viendo este video. ¿Cómo te sentirías viviendo en una calle que se llame Ernesto Che Guevara? Coméntalo ahí debajo. Les cuento que estamos caminando por la calle principal que se llama Nada Más y Nada Menos que Avenida Libertad. Y algo sumamente curioso fue estos letreros que hay detrás anunciando un concierto. Pero quiero que lean conmigo lo que dice. Si nos acercamos para leer, dice Concierto Antifascista. En reconocimiento a la lucha de Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es el alcalde de Pueblo. Y aquí anuncian el concierto que se va a celebrar, 21 de mayo. Y acá la entrada son 15 euros anticipada y 20 en taquilla. Pensé que al ser comunista a lo mejor fuese gratuito, pero no, lo están cobrando. Este tipo de carteles a mí en lo personal me recuerda muchísimo a Cuba. De un lado dice Sindicato de Obreros del Campo, Unión Local. Y del lado acá tenemos otro que dice Local del Pueblo, Casa de la Cultura. Ya les digo, me recuerda muchísimo, pero muchísimo a Cuba. Se usaba muchísimo fuera de los lugares este tipo de carteles también. Y ya les digo, creo que el pensamiento comunista se repite y se repite. Y creo que la necesidad de poner carteles y menciones todo el tiempo como forma de adoctrinamiento es muy peculiar. Hacemos una pequeña parada para comer algo y tomar algo también, un poco de agua. Y justamente aquí detrás se encuentra un lugar que venden refrescos, bocadillos, agua y así. Y lo interesante es que cuando entras te das cuenta que es la casa de una persona. Lo que afuera parece un local, cuando entras se ve la sala detrás. Ahí tienen los muebles, televisión, la mesa del comedor. Todo se encuentra junto. Y bueno amigos, y hasta aquí la aventura del día de hoy. Llegamos a Carteles que te da la bienvenida a este pueblo, por esta vez para despedirnos. Me voy con muchos sentimientos encontrados. Creo que realmente el hecho de que se denomine comunismo, que vaya hacia ese avance, es un poco desde desconocimiento. De más está decir, mi opinión política, yo estoy totalmente en contra del comunismo. Ha destruido mi país, ha destruido a mi familia. Y es lo que hace que muchos jóvenes como yo tomemos la decisión de emigrar y huir de nuestro país buscando una mejor calidad de vida. Se me hizo interesante documentar esto y documentar este pueblo. Sobre todo para que muchas personas vean este video y tengan, digamos, una breve noción de lo que puede significar. Un pueblo que al final, aunque vive con la idea, un poco por las nubes, de que se puede autoabastecer y ser totalmente independiente. Al final de cuentas, depende mucho económicamente del capitalismo puro y duro que se vive aquí en España. Yo me despido desde aquí, desde Marinaleda, un pueblo realmente sumamente interesante. Y creo que me gustó muchísimo visitar, sobre todo, me hubiese encantado que las personas de aquí se tomaran el tiempo de hablar para poderles comentar un poco lo que yo he vivido en mi país, con el comunismo y hacia dónde va. Pero nada, aquí me despido, desde Marinaleda. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, chao, chao.